Mi nombre es María Alexandra Roper Bernal, estudié licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas y en el año 2011 me gradué. Decidí entrar a la UMA porque era una decisión de eficiencia en el tiempo, en el que yo sabía que eran cuatro años y cuatro años era lo que me iba a tomar hacer la licenciatura. Creo que otras opciones no tienen la misma garantía de calidad y de duración en cuanto al tiempo. Yo tuve la suerte de que cuando se me ocurrían cosas, yo buscaba las oportunidades y encontraba personas como por ejemplo el profesor Camilo Valdés, que era director de escuela y a mí se me ocurrió que yo quería hacer un internship en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El profesor no solamente me escribió cartas, sino que se encargó de ayudarme a conseguirla y creo que eso me enseñó que aunque uno piense que las cosas no están para uno, porque no existía una pasantía en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la conseguí, uno siempre puede lograrlas si toca las puertas correctas. El perfil del egresado de la UMA creo que es una persona que adquiere muchas habilidades blandas, tiene metas establecidas y busca alcanzar esas oportunidades. La materia que daría sería emprendimiento, porque cuando estaba estudiando afuera la maestría en innovación y emprendimientos me di cuenta que es un campo de mucha exploración y que muy poco se ha explorado en la Academia de Panamá. Yo diría que el valor con el que más me identifico de la UMA es compromiso social. Yo creo que no importa lo que tú hagas, yo creo que siempre debe haber un compromiso con la sociedad, de dar un poco lo que la sociedad te ha dado a ti. Entonces nosotros, por ejemplo, ahorita mismo en el negocio nosotros nos sentimos muy comprometidos con la sociedad, nos sentimos muy comprometidos con empoderar mujeres, por ejemplo, y darles más oportunidades de las que regularmente tienen. Yo les diría que no se conformen, así un poco Steve Jobs, no hagan lo que otros esperan que hagan, no se conformen con lo que tienen en el plato, busquen más siempre, porque las oportunidades se dan siempre que uno las busque y siempre que uno trabaje por ellas.